Rafa, pero que swing, y no me la doy, manito Rosario Y tiene swing, y baila swing, que lindo swing, y goza swing Y tiene swing, y baila swing, y goza swing, con mucho swing, swing, swing Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la derecha, a la derecha Una vez Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, a la derecha, a la izquierda Estos niños, bájense del escenario, por favor Yo de grasa, ahí sí hay swing Pa' candy Pa' candy Pa' que venga a demostrar, 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 y oye como dice Tratro, 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 y mami mueve, 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 tratro, 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 y si la ropa te pesa, te la puedes quitar Si la ropa te pesa, te la puedes quitar, porque la ropa suda, eso huele muy mal porque se desesperó, bailando en trá porque se desesperó, bailando en trá y si tienes un tatú, me lo puedes enseñar porque eso se ve bien sexy, bailando en trá y como dicen, a tocar el tiempo y no me pago y es fácil tirarle piedra a los barcos verdes vete mano, papá es que estoy maduro y deseoso maldito y esto no se inventa, papá como esta vaina se nace y yo me pago ay papá mami sígane bruto cintura a contratiempo ¡Treu, Treu! De Guadalajara La canción más deseada Y la baila Y la goza Y la canta Vamos a bailar, dice Mira lo que se avecina A la vuelta de la espina Viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas Y en su traje agua marina Van restos de contrabando Y donde más no cae un alma Allí se mete a darse caña Poseído por el mismo ragatanga Y el DJ que lo conoce Toca el himno de las doce Para Diego la canción más deseada Y la baila Y la goza Y la canta Y la canta Échenle muchachos Este es un Pío Mix Pío Mix Vámonos Todos a bailar En el centro de la pista Sin parar Me muevo en la disco No puedo parar Con este ritmo loco No paro de saltar Por eso te digo La marcha sigue igual Y sigue saltando Saltando sin parar Salta, 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 salta Salte sin parar Salte, 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 salte Salte sin parar Salte, 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 salte Salte sin parar ¿Ya se cansaron? Levanten la mano Si no se han cansado ¿Quieren que siga esto? ¿Quieren que siga esto? Poniendo todo el cuerpo Y comienzas a bajar Las manos hacia arriba Bate palmas sin parar Poniendo todo el cuerpo Y comienzas a bajar Y ahora quiero verte Saltar, verte saltar Y ahora quiero verte Mover, verte saltar Vamos a ver acá en esa rueda Esa rueda Que se vea, que se vea Desce en la boca Es cosa del pasado La moda ahora es Enamorar pelado Desce en la boca Es cosa del pasado La moda ahora es Enamorar pelado Desce en la boca Es cosa del pasado La moda ahora es Enamorar pelado Desce en la boca Es cosa del pasado La moda ahora es Ponte serio Hay chicas sexys Hay chicas sexys Vamos a bailar esto Échele No, no, no Don't stop the desire No, 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 no No, no, no No, no, no Higher, baby, higher No, 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 no No, no, no